El Colegio Médico ha dicho que el paro de este día a nivel nacional ha sido contundente pidiendo más ítems como también mejoras en cuanto a los insumos en los diferentes hospitales como también en la bioseguridad. El Colegio Médico va a tomar también en cuenta la nota que ha mandado la Ministra de Salud, Gabriela Montaño, para una reunión. Bueno, el paro ha sido contundente en todo el país, hemos recibido los reportes y en Santa Cruz fue gratificante el poder durante la marcha el día de hoy poder recibir el apoyo de la población y manifestando que continuemos en esta lucha, esta lucha de que exista un seguro gratuito, de que de una vez por todas se deje lo que es la parte política en relación para que pueda implementarse este seguro. La próxima semana tenemos un Consejo Médico Nacional donde se van a determinar las medidas a seguir, pero no se descarta ya iniciar un paro de 48 horas. Caso contrario, no se instale ya una reunión directamente con la Ministra para tomar ya decisiones. No queremos mesa técnica, dilatadoria, donde no se tiene el poder de decisión a esos técnicos que van y que más pesa la decisión política que la técnica. Y es así que seguramente vamos a analizar esa nota que ha llegado la Ministra para poder ver la viabilidad y sobre todo las condiciones que se tienen que dar para este diálogo. Nos descuentan siempre, pero así continuamos con la lucha, continuamos de frente porque estamos luchando por una salud, por una seguridad dentro de nuestros hospitales también con la bioseguridad que debe existir y es así que vamos a estar firmes en esta lucha. Por su parte, el FECIRMES apoya las movilizaciones de los médicos, en este caso Cadica Obando de la Federación de los Sindicatos de Ramas Médicas de la Salud. Han dicho que ellos ven falta de bioseguridad, están pidiendo que haya mayor atención en este tema, pero también han pedido que haya diálogo y que la salud esté manejada por gente que sabe del tema. Ya no podemos seguir en esta situación, los hospitales claman a gritos que sean atendidos en los tres niveles y en especial en el nivel central que hasta el momento no nos han dado los famosos 8.000 iten, no nos han dado los recursos humanos, no nos han dado el dinero prometido y la salud sigue como está. El SUS no avanza, no hay medicamentos, nunca hay reactivos, no hay anestésicos para los quirófanos, o sea que la población vive en un sueño y una burbuja que se va a reventar y lamentablemente el que va a pagar el precio es el profesional y el trabajador en salud. Lo que ha pasado en La Paz es una muestra clara de que no estamos preparados para nada. ¿Cuál es el nivel de bioseguridad? Nivel 4. Para nosotros es esto lo que han pasado. Por algo los colegas se han muerto. ¿Cuántos muertos más tienen que haber para que a nosotros nos den las condiciones de trabajo? Para que la gente entre a un hospital y no salga más enfermo de como entró. Pedimos que la población salga por favor a las calles, exija que los tres niveles de gobierno cumplan. Ya estamos cansados, estamos desgastados y no vamos a seguir subvencionando de nuestro bolsillo la carencia de salud. Por su lado el diputado opositor Luis Felipe Dorado ha indicado que hasta ahora el SUS ha sido una metida de dedo dice él respecto a que no se ha hecho nada porque solo se ha aprobado pero que no hay las condiciones apropiadas por lo que él está apoyando las movilizaciones de los galenos. Yo creo que todo el país debe apoyar a los médicos. Acaba de morir un médico por un virus y sin embargo no se ve cómo se va a curar ese virus. Están pensando en cómo hacer negocios con la salud y sin embargo no piensan en la salud de todos los bolivianos y en la salud de los médicos. Este mensaje, esta muerte no puede quedar en vano y tenemos que apoyar a todos los médicos para que verdaderamente haya un control efectivo de personas que saben y que han estudiado la medicina para poder llevar adelante la medicina. Creo que el gobierno está equivocado, el SUS fue un meternos los dedos a la boca, no funciona, la gente no tiene, con un paracetamol no se cura en el país y no podemos nosotros seguir en ese camino a Venezuela o a Cuba. Nosotros debemos reaccionar, los bolivianos debemos despertar, debemos ver la forma de cómo exigir al gobierno de que tengan mejores condiciones para poder atender la salud. ¿El MAS indica que esta movilización de los médicos es algo político? Para nada, la salud es algo delicado, es algo sublime. Nosotros necesitamos de la salud, todos los bolivianos necesitan de salud y sin embargo el gobierno todo lo quiere hacer político. Como está en elecciones y está en campaña, ellos creen que todo es político, pero sin embargo hoy es algo grave. Hay muerto un médico que no sabemos con qué virus y no sabemos cuál es la cura, entonces es necesario que se tomen medidas sanas. Y aparte que ahora los ítems que siempre se han debido a Santa Cruz y a los otros departamentos no llegan, entonces vemos que hay una deficiencia total del gobierno sobre el tema de salud. ¿Apoya las movilizaciones que están realizando? Apoyamos todas las movilizaciones que pueden hacer los médicos, porque los médicos son los que saben la tendencia y lo que está sucediendo con toda nuestra ciudadanía. Si no pueden ellos atender a la ciudadanía, entonces ya esto se pone grave para todos los ciudadanos en el país. Por su lado, el diputado Edgar Montaño ha indicado que ya hay una invitación a dialogar de parte de la ministra y ha señalado que estas movilizaciones son políticas y ha pedido explicación del por qué a otras autoridades que son de oposición no se le reclama también por la firma del SUS. Queremos decirle al señor Montero y al señor Viruez, máximos ejecutivos de los hermanos médicos, de que le hagan recuerdo al señor gobernador para que firme el convenio intergobernativo. Hasta la fecha no han firmado y por lo tanto otros departamentos son los que se están beneficiando con los 8 mil ítems y los 200 mil dólares que existen para fortalecer al tema de la salud. ¿Están llevando un paro en estos momentos? ¿Ellos anuncian que no se les escuchamos van a realizar un paro de 48 horas de la próxima semana? Es un acto político, es un acto inhumano y ante eso la población tiene que decidir. Ante eso sabemos nosotros que están apoyando a candidatos que están fragmentados. Pero además de eso habrá que recordarle a los dirigentes de los hermanos médicos que el día de hoy los ha llamado nuevamente, los ha convocado la ministra Gabriela Montaño para que se puedan reunir y puedan conversar en una mesa de trabajo a ver cuáles son los criterios en los que se puede avanzar.